para hacer esta deliciosa sopa de tomate los ingredientes son litro y medio de agua tres cucharadas de aceite de oliva sal al gusto aquí tenemos una cucharada de sal 200 mililitros de crema de leche 200 gramos de queso crema 400 gramos de queso campesino una cucharadita de laurel una cucharadita de orégano cinco dientes de ajo triturado una ramita de cilantro fresco picado dos cebollas cabezonas finamente picadas 300 gramos de pan rallado lo primero que vamos a hacer es escaldar los tomates para esto tenemos el agua hirviendo para llevar los tomates a escaldarlos entonces le hacemos una pequeña incisión así a todos y lo vamos a sumergir en agua hirviendo por espacio de 5 segundos de 5 a 6 segundos lo ideal es que no se cocine sólo lo vamos a escaldar ya pasaron los 5 segundos los vamos a sacar y le retiramos la taza y así hacemos con todos una vez que le hayamos retirado la piel al tomate lo vamos a ir colocando lo vamos a colocar en un recipiente para triturarlo vamos a agregar el aceite de oliva 50 gramos de mantequilla se me olvidó presentarlos en los ingredientes lo vamos a colocar ahí para que no se queme en sobre el aceite de oliva inmediatamente le vamos a agregar la cebolla los ajos y colados vamos a agregar el orégano y el laurel vamos al emul frenar los subsidios vamos a agregar las lepas vamos revolviendo para que se sofrite hasta que la cebolla cambie de color le reducimos el fuego y seguimos con la preparación Aquí tenemos los tomates, los vamos a licuar con la mitad del agua y le vamos a agregar el queso crema y la crema de leche. Le vamos a agregar el queso crema, le vamos a agregar el sofrito y lo vamos a licuar. Vamos a pasarlo por el colador para separar la semilla para después llevarlo a cocción. Una vez lo hemos colado, le pasamos aquí a la olla, le agregamos la sal. Vamos a licuar el pan rallado, lo vamos a licuar en el resto de agua y le vamos a agregar la crema de leche también para licuar. Vamos a licuarlo con el resto de agua y la crema de leche. Pasaron 20 minutos, le vamos a agregar el licuado de los panes. Vamos revolviendo hasta que hierva. Ya hirvió, entonces la estamos mezclando y reservamos para servir. Vamos a acompañar con unas tostadas. Vamos a ver cómo quedó. Está en su punto. Ya hemos terminado de preparar nuestra deliciosa sopa de tomate criolla. Prepárenla desde sus casas. Es bastante nutritiva, ya que el tomate contiene cantidad de vitamina C y contiene licopeno. La he acompañado con unas deliciosas tostadas. Prepárenla desde sus casas. Denme un like. Aquí estamos aprendiendo todo de todos, de Colombia para el mundo. Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!